Como un lobo suelto Está suelto, me ocupa, vive de mí Y yo también vivo de él No salgo a pasear, no quiero comer Está durmiendo ahora por un rato Pero en cualquier momento su ojido y su lamido me despertará Sé que me ignora como al aire se puede ignorar No sabe que soy su ambiente natural Pero sin verlo, su aliento de lobo lo puedo sentir Rondando elegante todas mis ideas Vive y me deja vivir Dicen que nació en este lugar Sin elegir y por casualidad Quizás crea que es todo lo que hay Como el universo, nuestra eternidad Lobo sin collar Lobo suelto, lobo sin collar Y yo también vivo de él No salgo a pasear, no quiero comer Está durmiendo ahora por un rato Pero en cualquier momento su ojido y su lamido me despertará Sé que me ignora como al aire se puede ignorar Sabe que soy su ambiente natural Pero sin verlo, su aliento de lobo lo puedo sentir Rondando elegante todas mis ideas Vive y me deja vivir Dicen que nació en este lugar Dicen que nació en este lugar Sin elegir y por casualidad Quizás crea que es todo lo que hay Como el universo, nuestra eternidad Nuestra eternidad Lobo suelto, lobo sin collar 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 Lobo suelto, lobo sin collar